Caminar por esas calles así como lo pueden ver da un poco de pánico. Chicos en este momento nos encontramos en el metro de San Juan de Lurigancho y miren esa es la cola que están haciendo las personas para que puedan ingresar a comprar de repente los víveres que no han comprado o bueno las cosas que les hace falta no se dice que están esperando hasta 30 minutos para que hagan el ingreso de 50 a 100 personas o según como esté adentro me gustaría entrar pero lo que pasa es que voy a tener y voy a gastar mucho tiempo para hacer este ingreso en este momento lo voy a enseñar qué tan largo está la cola para la persona que conocen de repente este lugar pues ahí les voy a mostrar ya chicos podemos ver este resguardo policial que eso es muy 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 importante en estos casos de verdad y la cola viene a ser desde la parte de atrás ahí está todas estas personas están esperando bajo el sol para hacer el ingreso a comprar lo que les hace falta abarrotes productos de primera necesidad detergente aunque temo que haya esas cosas ya no y bueno no sabemos cuánto tiempo más puedan esperar porque como ya les dije están entrando de 100 de 50 personas y la cola es extremadamente larga y la gente se sigue sumando cada hora más había rumores de que gamarra iban a cerrar pero no estoy muy seguro así que en este momento voy a dirigir hasta gamarra porque no sabemos cómo se está viviendo ahí esta emergencia no nacional que han dado así que vamos a dirigirnos allá y no sabemos también si es que nos van a dejar entrar al tren o nos van a pedir algo más no así que chicos vamos a intentar pasar vamos a intentar cruzar y vamos bueno bueno ya acabamos de ingresar pero a lo que escuché la señorita de atrás le preguntó al joven que está trabajando ahí y le dijo hasta cuándo va a estar abierto en la línea del tren no hasta cuándo va a estar funcionando nos dijo que todavía no le han avisado esta es la entrada principal de gamarra y como pueden ver está totalmente vacío y hay policías en todos lados vigilando las entradas y también otra policía en la parte de allá a lo que quiere decir que gamarra ya no está operando hasta que terminen estos 15 días que dieron de cuarentena he dado la vuelta hacia la avenida 28 de julio y está cerrado también estoy justo en la avenida 28 julio con guánuco y la entrada de gamarra como lo pueden ver luce así y las calles también totalmente vacío por lo que ustedes todos ya saben lo que está pasando en este momento nos encontramos en san borja y nos hemos dado cuenta que aquí han instalado estos lavados de manos donde tú puedes venir y lavarte gratis miren si nosotros golpeamos acá debemos entrar jabón líquido para lavarnos las manos apenas salimos del tren así que vamos a lavarnos las manos también porque muy importante la higiene después de hacer cola más de una hora nos han dejado entrar y me sacaron la gorra porque no me dejaban entrar con gorra y pensé que me iban a quitar hasta la mochila pero no y las medidas de seguridad son estar un metro a un metro de distancia como estamos ahorita pero lo que nos damos cuenta es que aquí adentro del plaza vea no están cumpliendo de eso están todo el mundo están ahí apretados aglomerados y la verdad chicos vamos a tratar de llegar hasta el lugar y ver qué es lo que está sucediendo muchos se estarán preguntando por qué estoy nuevamente aquí en el centro comercial plaza vea lo que pasa es que quería saber porque en la parte de afuera las personas que están haciendo colas están a más de un metro de distancia por las medidas de seguridad pero vemos que aquí adentro no están cumpliendo esas reglas en la cola donde tienen que pagar no así que yo creo que está de más y debemos de cumplir chicos para no perjudicarnos todos no vamos a tratar de dirigirnos en la parte de adelante la cámara me es imposible sacar aquí porque porque no quieren que grabe también estaba en el metro en el tren de lima y también no me había permitido grabar no así que no ser tanta falta hasta hablar con el celular vamos a ver no miren chicos, miren como la gente se va a dormir ahí un metro de distancia a todos algún medio periodístico o es tan solo? para mí para enseñarle a mi familia qué hubiera pasado si hubiera dicho a seguridad que si es para un medio periodístico me preguntó y le dije que era para mí para enseñar a mi familia la verdad no lo sé si está prohibido grabar estas escenas pero yo lo grabé bueno chicos ahora sí vamos a dirigirnos a la 28 de julio para ver cómo están las cosas por allá porque hasta donde sabíamos solamente se iba a permitir los viajes hasta el día de hoy nada más hasta las 8 de la noche por todos los medios donde se pueda uno transportar trasladar a otras ciudades de aquí del país y no sabemos cómo están las cosas por allá así que chicos acompañen nos vamos a ver cómo están pasándolo por allá por el 28 de julio creo que nos va a ser un poco imposible irse hasta hasta fiores donde están todas las empresas pero vamos a tratar de llegar a donde es más cerca en este momento que vamos a llegar a alcimar es un medio de transporte que cubre la ruta hacia la selva Tingo María, Pucalpa, Huánuco, La Unión y como pueden ver hay personas aquí justo a esta hora que están aquí en el terminal supongo que ellos van a viajar en horas de la noche porque hoy es el último día que las personas pueden hacer el viaje así es como luce la avenida 28 de julio las personas estamos en cuarentena pero es como si poco y nada les interesaría miren chicos todos estos sin máscaras están conversando tranquilamente los carros están transitando pero esperemos que esto pues con el transcurso de las horas puedan tomar las medidas necesarias para que todas estas personas puedan estar en su casa y no sigan corriendo riesgo aquí en la calle y también por supuesto que no sigan exponiéndose todos ellos son seis y media de la tarde y estamos en plena avenida Bankai y como ustedes pueden ver no hay gente que digamos a esta hora como siempre sabe a ver miren chicos en la parte de atrás ustedes pueden ver todo está totalmente vacío negocios completamente cerrados como pueden ver ahí al frente una galería muy conocida Unicachi también allá o la parte de allá como pueden ver miren chicos y aquí en la parte de acá también que es todo esto de acá no es una muy comercial y bueno chicos pero qué lástima que pues esté pasando todo esto no estamos justo frente de la galería cinco continentes y esto calle luce así totalmente desolada totalmente vacía como ustedes pueden ver caminar por esas calles así como lo pueden ver da un poco de pánico por el hecho de que normalmente cuando tú estás en estas calles hay bastante bastante gente es una zona muy muy comercial pero verlo así llena un poco de nostalgia creo no por el hecho de que todo esto que está pasando chicos ustedes mismos tomen conciencia de verdad y pues hagan lo que sea necesario pues para lograr pasar por lo menos estos 15 días que estamos en cuarentena y bueno pues tomen las medidas necesarias chicos utilicen mascarillas cuando van a salir hagan todo lo que han dicho no en las noticias el presidente es lo que ha anunciado y cuídense sobre todo y bueno chicos conmigo será hasta un próximo video ya les estaré informando sobre lo que está pasando aquí vamos a tratar de salir en estos días a ver cómo está la situación si agrava se empeora sigue igual no lo sé bueno atentos al canal chicos suscriban si no están suscritos y nos vemos en un próximo video los quiero y los amo y cuídense de verdad chicos chau 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 chau